Allá van los verdaderos matarifes Los que le hicieron tanto daño a mi Colombia Hoy se les ve por las calles muy felices Durán que Santos les borró la historia Don Timochenko anda muy escoltado En camionetas de lujo y bien blindadas Unos en la Cámara, otros en el Senado Ganando plata y sin hacer nada Mientras Andrés, Iván Márquez y el tal paisa Como en película, un día se evadieron ¿Qué pasó? Por una trocha llegaron a Caracas Y a las disidencias de ahí fortalecieron Por una trocha llegaron a Caracas Y a las disidencias de ahí fortalecieron Corridos prohibidos Veinticinco años Los matarifes, tiro fijo y Jacobo Y estando viejos el diablo se los cargó Raúl Reyes, Acacio Alfonso Cano También murieron como el Monococoy Es una farsa la paz que ellos firmaron Nada entregaron y nada aquí pasó Viviendo bueno de cuenta del Estado Esa caterva del pueblo se burló Y los restantes hoy son grandes traquetos Muy respetados en cada región Sembrando coca de plata están repletos Esa es la herencia que el Nobel nos dejó Sembrando coca de plata están repletos Esa es la herencia que el Nobel nos dejó Elyi, Semetoro Cristiano Elісicinco no es el glaciar